¡Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio de Pokémon Ultraluna Video Coverage! En el episodio de hoy... ¡Nos vamos de playita! Es que resulta que nos cuentan antes de que aquí hay una playa que han construido, la Big Wave Playa. A pesar de que todavía no podemos acceder, pero mirarla es una forma de saber, bueno de... de... de una buena forma de avanzar. Si te caes un Mantain, busca un Pyukumuku y agárrate a él, que es un flotador estupendo. Si os pesco lo doy, asunto resuelto. No te preocupes que Mantain mismo te ayudará si pierdes el equilibrio. ¡Ah! ¡Gracias! O sea que mi protagonista no sabe nada. Ella va a estar aquí persiguiendo mi sombrero de paja, que se lo había llevado el viento. ¿Qué? ¿Mola el Superman Time? La clave es que no hay agua por todos lados que te dejen llevar en la ola. Hay que buscar los límites, también es esencial. Bueno, vamos a ver. Hola. Buenas. Aquí podéis conseguir los objetos por puntos de batalla. o aprender movimientos. Vamos a hablar con esta muchacha. ¡Hola! Bienvenido a la playa Magic Way, el lugar del surfeo Mantain. El surfeo Mantain, como su nombre indica, es una actividad que consiste en subirse en Mantain para practicar su toma. La ola es una auténtica ozada, aunque los jóvenes de tu edad que quieren iniciarse en esta disciplina necesitan un poco... estar un poco más preparados en un deporte que se pueda tomar a la ligera, ¿sabes? ¿Qué tal si vuelves cuando seas un poco más fuerte? Estaré esperando ansiosa tu regreso. O de otra forma te recibiré con las aletas abiertas. No podemos. ¿Pero ahora...? ¡Eh! ¿Qué pasa? Queremos coger alguna ola, que hoy lo conseguimos y fijo que mola. ¡Los Skull! ¡No! 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 ¿Qué hacéis aquí? ¿Sabéis de buena tinta que no os está permitido surfear? ¡Aquí viene eso! ¿Es que no os fíais de la peña o qué? ¡No! ¡Más bien es que...! ¡De qué, de qué! ¡Siempre que montáis a lobos de Mantain os ponéis a hacer esos movimientos tan raros ¡Perdéis el equilibrio y tragáis agua! ¡Pum! ¡Salada puñados! ¡Este bailecito es nuestra seña de identidad! ¡Estás salada si crees que vamos a cambiar! ¡No le hagas caso, bro! ¡Pah! ¡Papá! ¡Pasamos de que nos des una lección! ¡Ya verás si flipa cuando nos veas en acción! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayuda! ¡Estos ojos son capaces de hacerle daño a Mantain! ¡Allá voy! ¡Eh! ¡¿Eh! ¡Tú! ¿Qué estás mirando? ¡Date el piro! ¡Espera! ¡Tu careto no suena ahora que te miro! ¿Crees que la otra vez no tomaste el pelo? Pues hoy vas a acabar arrastrándote por el suelo A la baja por los Skull O los Calaveras Son unos repugnantes Bueno, pero mejor que los Plasma O los Llama Bueno, los Plasma eran muy plastas Y eso molaba Vale, a tu Alive Wolf Muérdele en la boca Vamos a darle fin de juego Bien hecho, Twilight Vaya cuadro, mis Pokémon y yo Y mi orgullo por los suelos Sí, estás en el suelo Vaya con el chaval Sí, que tiene gancho Nos ha dado esta en el carnet de identidad Menuda mala onda Vamos a fastidiar a Lian para echarnos una risa Ya te digo, Gol, tío, Lacuazo Todos, que está aquí al lado Vamos a darle la brasa a ese ya al lado Es tú, la próxima vez que nos veamos Te va a enterar de lo que vale un peine Muchas gracias por ayudar a Mantain A ver, a saber que habrían hecho esos cafres O ves que hace el recorrido en su ganlar Te voy a dar algo útil Agua fresca Gracias Para subirte al lomo de un Mantain Haz de pasar primero a la prueba de Liman Y a conseguir el reconocimiento de Caudan Visto lo bien que te lo has apañado con esos dos Indeseables, seguro que no te costará mucho Vale, hoy nos toca ir a por Lian Un camino secreto Tenemos hierba blanca aquí Hola Kyukumuku te mira fijamente ¿Qué quieres hacer? Girar a la derecha Kyukumuku quiere seguir jugando ¿Qué quieres hacer? Jugar al Kuku ¡Aquí estoy! ¿Qué quieres hacer con Kyukumuku? Girar ahora a la izquierda ¡Otra vez mi vuelta! ¡Hasta luego! Estupendo Así soy yo Me gustan mucho estos juegos Miren que un amigo mío decía Que me había comprado un mismo juego Bueno, yo voy a hacer el camino a la cueva del Sotobosque Nos vemos enseguida Ok Resulta Que mientras ando Me he encontrado con los La cueva del Sotobosque Las lecturas que se registran aquí son algo bastante altas de lo normal Lo que quiere decir que las probabilidades de que este emplazamiento guarde en relación con el refulgente son considerables Es buen de investigar su interior sin falta Pongámonos a las manos ahora bien entonces, ¿no? No sería fútil intentarlo Parece ser que solo se permite el acceso para un propósito muy específico Deberíamos hablar con la presidenta para que nos dé una solución Al fin y al cabo no contamos con ningún medio para capturar Vale ¿Qué tipos más raros? Hola, ¿tú? Así que estás haciendo el recorrido de insular junto al item Aquí, en este caso, aquí tienes una vallita Una aranja Las vallas aranja pueden restaurar a uno de los países del Pokémon que coman Dáselas Por cierto, ¿te gustaría llegar a ser experto en vallas? Sí Creo que tienes mucho potencial Pues nada, antes de empezar te voy a dar una valla cacique Aquí está la cacique Laranja Y la cacique Es sencillo Oh, muy bien, es una valla cacique excelente No sé si la has recogido al pie de algún árbol o la llevaría Ha empezado con un buen pie, tomó no sé qué Una valla cidra La valla cacique la confusión cura El meloc contrarresta el veneno Y la cidra recupera más veces que la aranja Es bueno saberlo Ah, tenemos la quinta y ya tenemos otra dominsignia más Recordad que cada dominsignia vale lo suyo Hay cien en el juego Cuando consigas todas Ir consiguiéndolas todas Te permitirá acceder a más cosas Este es un huerto de vallas Pero como puedes apreciar no hay ninguna ¿Te interesa saber la razón? Nos mudamos a Alola para conocer los abonos y que se empleen aquí en los huertos Antes vivíamos en Pueblo Vanitas, en Kalos Ahí está muy extendido el cultivo de vallas Y solíamos usar el abono para la producción Sin embargo en la región de Alola los humanos no tienen que hacer nada Ya que se encargan de la naturaleza y los Pokémon Un buen resultado Por eso me ha abandonado el cultivo de vallas Si me lo hubieran dicho hace tiempo lo hubiera negado con vehemencia Pero aquí nos tiene Cantados con las vallas de Alola Tanto que queremos convertirnos en maestros de cultivo de vallas Ajá Aún me acuerdo de Pueblo Vanitas Ha pasado... ¿Cuánto? Varios meses Desde que me deshice de mi cartucho de Pokémon X Aún no intento ver cuándo lo baja en el Pokémon Y... ¿Por qué? Por un motivo muy aparente Necesito... Hacer un experimento con él Y no puedo hacerlo con los de ahora Aquí hay algunos entrenadores Bueno, vamos a derrotar a esta entrenadora ¡Hola! Eh, vamos a echar un combate Al movernos Son... Solo un Pokémon Se llama Fenida Y tiene un Flabebe Vamos a darle con fuego ¡Fuego! El número del fuego ¡Fuego! Intento que lo... Mejorarlo Sí que le he hecho fuego No le fuego Nivel 15 para Ryuha Yabusa Le debe quedar creo que un nivel para evolucionar... No, dos eran los que le quedan para evolucionar a Torracat Vale Ahí está el centro Pokémon ¿Pokémon? ¡Tilo! ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo está tu Pokémon? En plena forma Los míos no están en su mejor momento ¿Te parece si nos pasamos por el centro Pokémon? Ok Así que la cosa son todos Que por lo visto este lugar tiene un tipo de conexión con Tapu Koko Es un sitio donde solo se puede acceder si haces el recorrido insular Por cierto, mira que tengo unos juguetos buenos y te los voy a dar Compartir contigo ¡Ah! Unos Revivir, gracias Me ha dado un Lili a uno ¿Sabes lo que hace un Revivir? Pues cura un Pokémon que se haya debilitado en combate para seguir adelante ¿Sabes que un dependiente de la tienda Pokémon te venderá una cosa u otra? Y otra cosa, si tocas la Rotondes Os haréis con las olillas y podrás usar la Rotombola Eso mismo Si veis y mis ojos se iluminan Los dudas y dame un toque Vamos, ¿qué tal si pruebas la Rotombola? Vale, esto es nuevo Ahora puedes usar la Rotombola Tendrás un sinfín de poderes Rotomb que hasta te pueden venir bien para los combates ¿Pero qué es esto? Enhorabuena, has conseguido un poderes Rotomb bien chulo Dos cupones de refuerzo El cupón refuerzo aumenta en nivel las características de un Pokémon en combate Esto de la Rotombola es una pasada De hecho, incluso mejora el potencial de Pokémon Me pregunto qué cosas se consiguen con la Rotombola Es una locura, la verdad Llevo años jugando a Pokémon Tantos que imaginaos Llevo desde 1999-2000 Dedicado a Pokémon Y hasta la fecha No había visto cosa tan grande Claro que los tiempos cambian El estilo mola Ya sabéis, como he dicho Llevo tantos años dedicado a Pokémon Tienen sus cosas Pero lo que De verdad me alegro últimamente De los cerca ya de tres años que llevo Jugando a Pokémon Shuffle Según mi opinión En mi opinión, el juego de Pokémon Al que más tiempo le he dedicado He retrocedido Con la intención de coger esta Dominsignia Que es la número 6 Este gameplay Recordad que cubrirá Todas las Dominsignias También Vamos ya A por todas Hola Lleam Hola, soy el Capitán Lleam Y mi prueba Tendrá lugar a escasos aquí En la Pueba Sotobosque Ahora La que me avisa No he extraído Los Pokémon que viven ahí Son ruros de rodir Ve con pociones y demás Por si acaso Para afrontar las pruebas Como Del recorrido en solar Como forma de superar Tu propio nivel Como dicen Una costumbre arraigada Una vez entres No podrás salir Hasta que completes la prueba ¿Estás listo? ¡Sí! Vale Te espero ahí dentro Entendido Lo voy a dar todo Aunque me da mal Que no tenemos que entrar todavía Porque necesito Unos repelentes Pueblo en seguida Ok Vamos a la prueba Un bonito sitio Bienvenido a la Cueva Sotobosque Como ya sabes Soy el Capitán Lleam Permíteme que te explique En qué consiste esta prueba Tu cometido será Vencer a tres Pokémon Que te asechen Desde su madriguera El objetivo final Es alcanzar Avanzar hasta el fondo De la cueva Para hacerte Con el Cristal Z Como te puedes imaginar La compensación Con tus Pokémon Será esencial ¡Tatá! Ah sí Casi se me olvida Decirte una cosa En esta cueva No solo viven Los Pokémon tan feroces Hay un ejemplar Más fuerte Que el resto Al que llamamos El Dominant Será el mayor obstáculo Que te encuentres Para superar la prueba Por cierto Hasta superar la prueba No puedes capturar Pokémon De la Cueva Sotobosque Esta es una de las ocho pruebas Que conforman El recorrido insular Más y bien Y sin vacilación Que comience La primera prueba ¡Prueba uno! Este episodio No va a ser muy largo El que será más largo Será el de mañana Bueno Vamos a usar repelentes Sé que no es tan óptimo Como otras cosas Pero Soy así Tengo Mucha idea No es cierto Que por ejemplo Vamos a liarla Quiero comprobar Vamos a por un Ratatadalola Las ratitas estas Por cierto Que el último Pokémon Será un Ratgate Dalola Vamos a morderlo Con Colmillo y Neo ¿Por qué oí tanto Ryu Hayabusa? Porque ha tenido En Mocha Influencia En el capítulo 2 Quedan dos Esta por ejemplo Es un poco más sencilla La prueba Hola Hoy 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 Lool Una segunda rata Ya sabéis que el tótem es más fuerte de lo que creéis Por eso Es mi opinión Que vamos a usar a Celebi como último miembro del equipo Te queda un Pokémon O sea que me quedan Una vida Esta es la MT31 Demolición Me puede ir muy bien Olé 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 Ni siquiera vamos a necesitar a A A Celebi No puede aprenderlo todavía Que lastima No puede aprenderlo nadie O sea por todas Queda uno Ostras Este era uno Ahora me acuerdo Este es muy Lioso Segundo repelente No hay nada dentro Esta Esta Vale Vale Se cree listo Pero no hay más quien listo que el brother Vamos a probar ahora Hacia adentro Esto no me líe Nos agachamos Cogemos Cogemos una super Los Skulls Oye bro Prepárate para pillar El cacho Queremos la revancha Te pasaste de la raya O no nos recuerdas Del otro día De la playa De acuerdo Si aunque somos idénticos Tienes buena memoria Tío Pero bueno Eso da igual Vamos a estorbarte Durante tu prueba Somos así De bordes Eso Eso En tu cara De membrillo Pues dame tu Pokémon No te hago O papilla Bueno Vamos a por los Raperitos El Styles Está listo Y no le Y no te va a quedar Ni visto Oh ¿Tú te crees listo? Pues estás Ya muy visto Y ahí va Ryu Hayabusa Con mucha Wasaibusa Wow Oh yeah No seré El mejor rapero Del mundo Pero Soy Un showman Por eso Tanta dedicación A hacer números Como estos Lenguetazos Hay en el río Fin del juego Para este Drusi ¿Cómo más me has Mitido en el Team School Con lo debilucho Que soy? Porque tienes Un careto De tonto Menuda Relota Más buena Nos acaban De comer No busques En el diccionario Ni en tesauros Este entrenador Es más fuerte Que un tauros No es hora De hacer Mueca Ni cantoña Este entrenador No entiende Nada de moñas Olvídate Del chaval Que hay más movidas Hay más gordas Este sitio Damazo de Yuyu Tú sí que sabes Bro Aquí hay un Pokémon Que no te veas Esta cacha Que te pasas Flipados Que pringue Ese Pokémon Es más fuerte Que no hay quien Lo asimile Mejor nos piramos Pero que dice Bro A ver Se toca Tú vete a una madriguera Y yo me voy a otra A ver si lo pillamos En serio Pues muy bien Somos unos bro Que vamos al 100 Tienen pocas neuronas Estos tíos Tienen menos neuronas Joder Pues joder Es que no lo creo Hay 10 en los que No entiendo estas Estos dos Ahora creo que Ajá Ahora sí Eso es Ya me acordaba yo De que esto era una locura Un rat Fuerte De nivel 11 Venga Colmillo y gneo Que queme Que queme 50 de salud Fuera Placaje 26 PS A por asco A ver si muero En este golpe No 13 PS Cosa chunga Stranger danger Bueno pero Ryu sube al 16 Tope fuerte Quiere aprender doble patada Y viene de lujo Y viene de lujo Doble patada Nos servirá ahora Para enfrentarnos Al Raticate De Alola Dominante Tuala igual sube al 15 Quiere aprender lanzarrocas Si se lo vamos a enseñar Le quitamos Placaje Y le ponemos lanzarrocas Con ese sentido del bien que tenemos Has derrotado todos los Pokémon Y estos otros siguen pringados Siendo pringados Wow Y es lo que no entiendo cosas No puede uno ser tan pringado Mira que yo hice un video De los contra pringados Eso fue hace dos años Y no me arrepiento todavía Yo me encargo de ayudar A los jóvenes Que realizan El recorrido insular Soy lo que se conoce Como el ayudante de prueba Has derrotado Los tres Pokémon En una servicio de fuerza Puedes pasar Vale Vamos a hacerlo bien Voy a hacer un test Como se puede guardar Vamos a darle A Porceleby Te sientes observado Como si tú estuvieras Lanzando una mirada Penetrante ¿Quieres coger el Cristal Z? No me da tiempo Es una rata gigante Es un Raticate de Alola Rati Ha aparecido Raticate El Pokémon dominante De la cueva Sotobosque Allá vamos Raticate nivel Creo que 15 No, 16 El Raticate dominante Te trata un combate Se envuelve en aura Que aumenta Su defensa física Menos mal Que yo llevo Defensa especial Uh, uh Ah no Es 12 Pues entonces Excelente Ahora obedece Lebro Is won Te da Rats Sube al 15 Has derrotado Al Raticate dominante Raticate ha huido Hacia el interior De la cueva Sin duda Eres un entrenador Como hay pocos Derrotar así Al Pokémon dominante Que he entrenado Con tanto Incluso mérito Que habla por sí Solo En serio No sé qué decir Has aunado fuerzas Con tus Pokémon Para superar Esta nota Con esta prueba Con nota Eres un entrenador Sobresaliente Enhorabuena Puedes coger El cristal Z Del pedestal Y ahí está Tenemos el primer Cristal Z Prueba 1 Superada Bien hecho He ganado He ganado la prueba Del guía Has conseguido El normastal Z Al bolsillo De cristal Z Lo que acabas De conseguir Es un cristal Z De tipo normal Es decir Un normastal Z Si le das un Pokémon Se lo das a un Pokémon Que usa movimientos Normales Y haces Y haces esta postura Te bastará Dar esta pose Elegante Que te acabo de mostrar Y quizás Los movimientos Tipos normal Liberarán El poder Z Bien Prosigamos Pero antes Para venir Me he olvidado Decirte una cosa Se trata De los Pokémon Dominantes Al igual que La etiqueta Que ayer De antes Se trata De Pokémon Bastante Especialmente Fuerte Que habitan En las zonas De las pruebas Y además Los Pokémon De la región Dalola Se ayudan Entre sí Eso implica Que durante Los combates Pueden llamar A un aliado Alguien como tú Que ha derrotado Al Pokémon Dominante Cuenta naturalmente Con permiso Para costurar Los Pokémon De esta cueva Aquí tienes Un pequeño regalito 10 Superballs Gracias Tus Pokémon También han realizado Una gran labor Espero que sigan Pletóricos A ver Permíteme Asegurarme Muy bien Ahora te mostraré Algo interesante Te espero A la salida De la cueva Veamos Que pasa Liam Que vamos A tener que hacer Bueno Vamos a recambiar Vamos a colocar Actual Lightwolf Porque me da Yuyu Pensar Ha sido muy divertido El Rotom Vale Salimos Oh Que ven mis ojos Gracias a su Pokémon Ha conseguido Hacerse con la luz El Cristal Z Los profitantes De esta isla Afrontar las pruebas Para así acceder A la misteriosa energía Como por el Z Curioso Cuanto menos El no depender De otras personas Para sacarse De las castañas del fuego Y aún menos De la tecnología Me parece admirable Ah No te había Disto Perdona Me llamo Miria Un placer conocerte Y a mi Y a mi Me puedes referir Como Siro Supongo Que lo propio Seguir las costumbres De aquí A Lola Si el objeto Viene el objeto En esta investigación Son los cristales No me he podido Fijar Ni imaginarte En las Pokéballs Que usáis Son realmente interesantes Bueno Hemos de irnos ya Quizás nuestros caminos Vuelvan a cruzarse De nuevo Qué flipados Son estos Pero ¿Quiénes son? Diría que me quito El sombrero Pero sería un poco Difícil Salgamos de la cueva ¡Ay! Me apagan De atrapar Creo que es una rata Sí Es una rata Vamos a odiar las ratas Por los pantalones Si fastidian Tranqui Twilight Vamos a huir Hablamos de este lugar Infernal Y vamos a hablar Con Liam Hola Liam Hola de nuevo En tu recorrido por Alola Te irás encontrando barreras De los capitanes Estos obstáculos Indican que más adelante Te esperan Pokémon muy fuerte Cualquiera puede pasar Si va acompañado De un entrenador experto O si Como tú Superas las pruebas Del recorrido insular ¿Lo comprendes? Observa como un capitán No abra su magia ¡Dó! ¡Qué guay! Sagat Alejo Tu mundo se ha hecho Un poquito más grande Soy el único capitán De esta isla De Melemele Lo que significa Que era la única prueba Que debías superar Ahora debes ir a formar A Caudan En el cajuna De la isla ¡Hola Cucuy! Buenas Tu cara es como un libro Abierto por tu expresión Puedo deducir Que la prueba Ha sido de fábula ¿Me equivoco? Muy bien Te has ganado Una buena recompensa Voy a contarte algo Sobre poder Z En primer lugar Elige el cristal Que te convenzca Del bolsillo de cristales Z Dáselo a un Pokémon Que sea compatible Si el Pokémon Conce un movimiento Del mismo tipo El cristal será compatible Al darle el cristal A un Pokémon Podrá usar el poder Z en los combates Los cristales Se pueden usar Cuantas veces se quieran No desaparecen Tras su uso No pierdes detalle Tutorial rayos ¡Odio los tutoriales! Bueno Va con Rock Roof Contra Growlite Le va a dar Poder Z Normastal Z Y va a darle a Carrera Arrolladora Ese tío Lo cancha que está El Cucuy Ahí va El Rock Roof Rock Roof Carrera Arrolladora Torta en la boca Queda eliminado Fiu El poder Z Le permite Transmitirle Tu energía mental A tu Pokémon Así que tú Acabas también Hecho polvo Solamente lo puedes usar Una vez por combate Así que piensa bien Cuando hacerlo Así que por eso Que se lleva esa finta No profesor Si tiene que quedar Sin fuerza Para abrocharse Los botones Ostras Que cabeza la mía Se me había olvidado Que le perdí la pista Salir en la ruta 3 ¿Me puedes ayudar A encontrarla? Si se me ocurre Algún sitio Donde podría estar Y debo echar un vistazo También Gracias Dividámonos Y busquémosla Bueno amigos Espero que os haya gustado Este nuevo episodio De Pokémon Ultra Luna Video Coverage El avance Ha sido muy óptimo En este episodio Una prueba Una playa Unas cosas curiosas Y demás En la próxima entrega Nos enfrentaremos A Tilo Y a Caudan En la pro A Tilo Caudan Y Liam Todo eso En un solo episodio Chao